¡Candela Peña! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por el Invisamarica. Ah, yo tengo esto mismo también. ¿Y cómo te va para todo? ¿Bien? ¿Para todo bien? ¿A qué te refieres? Bueno, no sé, para comer y eso. Hombre, para comer hay que quitárselo. ¿Cómo está Ricarda? ¿Qué pasa? ¿Cómo está Grisa? Qué maravilla. Me ves mona, ¿no? Estás guapa, tía. Es que te lo he visto en la cara, marica. Sí, sí, hostia, qué privado. Es que te lo he visto. No, no, es que no me suele pasar y ahora me pasa. ¿Ah, sí? Porque he perdido peso. Es que ha venido muy atractiva, Candela. Está muy morena, tía. Porque llevo siete meses en la Isla del Hierro. Si yo no había visto todo esto. ¿Te enchufo los perros? Pero y están follando. Es que no había visto yo este tomate que tenéis aquí. ¡Toma! Delicioso. Pero esto es independiente, ¿no? Sí, es independiente. Y el sofá de parejo tampoco yo lo había visto ni nada. Pues todo fantasía. Qué mona, ¿eh? Es que no puedo hablar contigo porque estás tan fascinada con lo que has venido buenísima. No, porque... Oye, es que estar flaca me cuesta mucho. Sí, sí, da gusto verte. Siempre da gusto verte. No, pero que siempre estoy estofada. Y ahora he estado así, pero porque he estado en coma. He estado con morfina así, en una cama muerta, por eso endergazado. Porque estaba en una casa que me encontré solo. Una sandía que la tuve con el brazo muerto así. Porque, perdón. O sea, la cogí de la mata así. ¿La sandía? Porque el brazo derecho no lo podían manejar. Oye, marica, me he hecho la segunda temporada del hierro. ¿Con el brazo tonto? Así. O sea, esto haciendo... Le pedí a la muchacha que me pusiera pantalones y el brazo muerto. O sea, como muerto. Te lo digo, ¿verdad? ¡Ah, qué bien! No. ¿Vosotras sois del sostén delante o detrás? ¿Cómo? De detrás, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? O sea, yo el sostén... Claro, te lo puedes poner y girar. O sea, yo esto... No lo podía hacer. Tenías que llevarte la mano como si fuese de otro. No, marica, es que te digo que... A ver, que me tengo que operar. O sea, esto, para que tú te hagas una idea... ¿Dónde vas? A explicarte, lo tengo que explicar en una pared. Bueno, te lo explico en esta. La que quieras. Pero bueno, o sea, parte de mi rehabilitación era hacer el típico ejercicio este de... ¿Qué típico? ¿Típico de qué? Yo no lo he visto nunca, ese ejercicio. ¿Tú nunca has tendido el hombro malo? Sí, pero no me hacen hacer las hormiguitas. Bueno, pues las hormiguitas... Pues te lo tienes que hacer. Y entonces llegó un momento que yo subía, ¿no? Y llegó un momento que bajaba... ¿Tú sabes lo que es esto? Y yo llorar. ¿Por qué te costaba? No, que no me respondía. ¿En serio? Te lo digo. Y me decían, abróchatelo aquí delante y gíratelo, el sostén. ¿Qué tiene que ver? Porque todo es lo mismo, todo es el hombro. Estoy saltando de la rehabilitación a la actividad que uno hace con el otro. Ah, vale, que no te podías abrochar el sostén por detrás. Exacto. Yo esto no podía hacerlo. Y aún me... O sea, esto ves... Uf, me duele. Claro, pero ponértelo por delante es peligroso porque al giráctelo te puedes hacer rozaduras. Bueno, es que yo nunca me lo he abrocho adelante. Yo no soy de... Es como lo del querer. Una es lo que es. Y yo el sostén siempre, pues detrás. ¿Estás midiendo el escenario? Estás... Porque estoy moviéndome por... Es que estás haciendo un mapeo. ¿Y por qué tienes un hacha? Porque antes me ha pedido Verónica Forqué que le rompiese un premio. Y me han dado un hacha. ¿Quieres que rompa algo? No. ¿Quieres que rompa algo por ti? No, no, no. Yo bastante rota. Estoy yo misma. Si quieres que rompa algo, lo rompo, ¿eh? No, 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 no. Oye, en la película de... Algo de retrasada mental. En la película que ha venido a promocionar ella, Verónica... ¿Usa ese término, la sinopsis? No, te lo digo. Mira, mira. Perdón, Candela. Antes de que cuentes esta anécdota, tenemos el otro disco tuyo. A ver, hijos de puta, ¿qué me han hecho? Ponerlo. Mira, otro disco, el siguiente. El siguiente de tu carrera. Yo el sostén por detrás, de Candela. Ahora lo terminé de contar. Que se me había olvidado. Que es que esta temporada, aparte de que vengas tú y que venga la gente que viene siempre, de colaborador tenemos un tío con un lanzallamas. Lo cuento así a cara perro. Perdona, ¿y tiene que venir cuando soy yo aquí? Sí, sí. Entra y pega chorrazos con el lanzallamas. Oye, perdona. Pasadlo, que entro ya. Que tiene que proteger. Vale, pues protegerlo, protegerlo y que entre. Que entre, pero dale paso. Vale, pues que pase un lanzallamas, si tampoco sé por qué lo estamos haciendo. Que entre, dispare y ya está. Pero ¿y esto consideráis que es dinamismo? ¿Por qué es dinámico? Anuláis mi rollo para esta mierda. Pero espérate, pero espérate, pero espérate a ver el chorrazo, hombre. Vamos. Que entre. Está ya el lanzallamas. Hostia puta. Ahí, 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 ahí. Para allá, para allá. ¡Ay! Bueno, eso solo es el cine de Verónica, tú. Dale, 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 dale. Ah, tírale, tírale. Dale. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Dios! ¡La Virgen! Esto qué gracia tiene, marica. Es que no lo entiendo. A ver, bravo por ti, por los efectos especiales. Pero, Meri... Pero, ¿quién dice Candela? Pero si es un lanzallamas. ¿Tú has visto cazafantasmas? Pero si es un... Pues molan más, tío. Pero si es un... Pero... ¿Ya se ha apagado el lanzallamas? Pero si el lanzallamas es la puta hostia. Mira, le estás haciendo al muchacho, ¿o qué? Un aplauso para el lanzallamas, por favor. ¡Bravo! ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, lanzallamas! ¡Dale, lanzallamas! ¡Dios! ¡Toma, toma! Grison y yo estamos flipando. ¡Toma, llama! ¡Toma, llama! Eso lo usamos nosotros para quitarle los pelos a las alas del pollo. Sí, sí. Vale, está ya. Así quema la china en Bilbao. Muchas gracias. Un lanzallamas que hemos traído al programa. ¡Bravo! Como un polvo blanco. Vaya zorrera, ¿eh? No te hemos entendido para nada, broncana. Tú estás muy... Esto es como el primer programa de la cuarta temporada. ¿No te ha gustado el lanzallamas? No lo entiendo. O sea, quiero decir... ¿Qué habrías dicho tú así guapo? ¿Algo así guapo? Yo qué sé. Que la gente diga, Dios. Porque la gente en su casa ahora habrá dicho, Dios, vaya llamas. ¿Cómo van a decir eso? Habrán dicho, vaya puta mierda. Y esto... En cero. De Movistar Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!